Nosotros normalmente acatamos todas las disposiciones y resoluciones judiciales. En caso de corresponder, estamos preparados para recibir este tipo de situación en el hospital Ingabi, que originalmente está diseñado para que sea un hospital de trauma, pero en atención a la situación en que estamos viviendo y siguiendo las indicaciones del ente regulador, porque el Ministerio de Salud vamos a equipar varias alas que tiene el hospital Ingabi para atender este tipo de casos de coronavirus.